Bueno, precisamente yo estoy un poco resfriado, pero mis ojos están un poco rojos, no solo por el resfrío, sino porque termino de ver también el acto que tras 23 años se viene haciendo tras el atentado y que bueno, cada año al escuchar las palabras de los parientes, de los periodistas invitados, del presidente de AMIA, uno se retrotrae de ese trágico momento. Nosotros en el diario de hoy hemos sacado un aviso que recoge un poco los slogans que usó AMIA este año, que es 23 años de impunidad en la historia de todos nosotros, y acompañamos también con un slogan de exigir justicia para las víctimas, recordar y educar. Es muy importante este tipo de actos y demás porque el olvidar implica, como se ha dicho tantas veces, que los muertos mueran dos veces, cuando físicamente murieron y cuando no los recordamos. En el libro de la vida que este año construyó AMIA, confeccionó con la percepción de tantos artistas argentinos, y donde se van diciendo frases, dichos de pensadores, escritores, filósofos argentinos, hay una que rescato, la de Héctor Tizón, que dice, solo está muerto aquello que olvidamos definitivamente. Y en ese camino es que AMIA permanentemente recuerda a través de la educación, que es el otro tema que nosotros tocamos en el aviso, porque hay generaciones que no han vivido esto, o sea, los jóvenes que no habían nacido en ese momento, que eran muy chiquitos, no conocen esto. Entonces AMIA tiene todo un espacio donde hay libros, donde hay videos, donde hay textos, donde hace clases públicas con participación del Ministerio de Educación de la Nación y docentes de AMIA, para que los jóvenes del secundario conozcan esta temática. Luego cada uno, de acuerdo a su ideología, a su contexto, va a decidir qué opinar y cómo participar de este proceso. Pero es importante la información. ¿Si entran en algún momento de estos 23 años a haber estado cerca de la verdad histórica? ¿Ha habido voluntad política? ¿No la ha habido? Bueno, ha habido muchos errores en toda la investigación, ha habido ocultamiento, pero se fue avanzando, se fue avanzando hasta que Argentina logró en el 2006 que Interpol acepte las alertas rojas. Para aceptar las alertas rojas de un país que implica que esa persona encontrada en cualquier lugar del mundo pueda ser detenido y traído al país, es un proceso muy serio. Entonces Interpol investigó y encontró que en el expediente había pruebas suficientes como para acusar a los 5 o 6 funcionarios iraníes que tendrían que venir al país. Lamentablemente la posición argentina cambió en todos los últimos años. Se reclamaba entre Naciones Unidas la presencia de los iraníes en la Argentina, etcétera, etcétera, hasta que se llegó al memorándum de entendimiento con Irán. El acuerdo este que no se entiende cómo se tramó en la oscuridad, se negó primeramente que existiera, no se dio participación a la Cancillería en pleno ni a los funcionarios de las otras fuerzas políticas para un acuerdo de esta importancia. No fue aprobado el acuerdo en Irán, acá se lo aprobó en el Congreso y luego fue cuestionado su constitucionalidad, que afortunadamente se logró cuando el gobierno actual no reiteró la apelación que venía haciendo el gobierno anterior de la inconstitucionalidad.